En esta lección vamos a continuar con nuestro curso modelando una motocicleta. Bien, prácticamente ya nos hemos tomado el tiempo para acomodar de mejor forma cada tornillo o soporte, para elevar el detalle de nuestra motocicleta. Obviamente puedes, incluso tú, sin basarte en tu referencia, agregar otros pequeños detalles, por ejemplo, agregar otro soporte en otra parte donde no lo lleve tu referencia. Obviamente eso ya está a tu criterio. Una vez hecho esto, vamos a duplicarlos todos del otro lado. Pero para no duplicar uno por uno, vamos a crear un grupo de igual forma que hicimos con nuestras dos piezas, estas dos. Hacerlas un grupo todas para llevarlas al otro lado. Ok, vamos a checar nuestra referencia. Prácticamente ya está esta pieza, el soporte, los pequeños tornillos. Antes de llevarnos todas estas partes del otro lado, duplicarlas, hay que crear este pequeño cuadro que va en medio de estos dos soportes. Te das cuenta que no lo hemos hecho. Simplemente vamos a crear un cubo. Nos vamos a nuestra vista side. Para acomodarlo más rápidamente, podemos escalar proporcionalmente, rotar de acuerdo a nuestra referencia. Ok, rotar un poco más. Incluso escalar, no importa que haya penetración, lo vamos a hacer un poco más delgado. Ok, incluso podemos rotar ligeramente. Ok, presionamos F para enfocarnos en él. Incluso lo podemos botar. Recordemos que viendo la referencia, prácticamente está en medio de estos dos soportes, o tornillos. Ok, así que lo botamos. Vamos a escalarlo para hacerlo más delgado. Ok, movemos hacia el centro. Nuevamente vamos a escalar para hacerlo más delgado. Ok. Incluso vamos a hacerlo todavía más delgado. Ok, lo movemos hacia la derecha, hacia arriba. Ok. Ok, lo ubicamos de buena forma. Incluso podemos seleccionar los vértices de acá arriba. Ok, y moverlos hacia adentro un poco. Una vez hecho esto, simplemente lo podemos suavizar presionando el número 3. Obviamente hay que meter loops para mantener formas, uno en la parte de arriba. Recordemos que entre loops más pegados a la orilla, vamos a tener bordes más definidos, y entre menos pegados serán más suavizados. Ok, solo para que lo tengas en cuenta, vamos a insertar los loops. Activo mi herramienta mover, presiono el número 3, para ver cómo luce. Ok, ahora sí vamos a seleccionar todas las partes de nuestra motocicleta que faltan llevarnos del otro lado. Prácticamente vamos a mantener la tecla Shift presionada. Y vamos a estar seleccionando cada una de las piezas que vamos a llevar del otro lado. Ok. Cuidadosamente hay que estar seleccionando cada una de las piezas. Nos vamos a llevar al otro costado de la motocicleta, para simplemente duplicarlas. Ok, ya hay que asegurarnos de que no falte ninguna. Incluso te das cuenta que este ya lo hemos llevado del otro lado. Esta pieza de igual forma. Así es que simplemente sería toda esta pieza con los tornillos, soportes y el seguro de atrás. Ok, y todos los pequeños soportes. Ok. Una vez seleccionadas todas estas piezas, simplemente vamos a presionar Control-G para agruparlos. Te das cuenta que automáticamente se convierte en un grupo. Ok. Vamos a borrar historial, resetear transformaciones, centrar pivote. Nos vamos a la vista Front, presionamos Insert para ir a modo pivote. Dejamos presionada la tecla X para adherir a la grilla del medio. Volvemos a presionar Insert para salir de modo pivote. Presionamos Control-D para duplicar. Y en la escala de X ponemos un menos uno, porque los queremos llevar al sentido opuesto. Y prácticamente hemos pasado todos esos soportes, el seguro y esta pieza del otro lado sin ningún problema. Te das cuenta que ya va tomando mucho más forma lo que sería nuestra motocicleta. Ok. Ahora hay que ver nuestra referencia que falta. Ok. Vamos a alejarnos un poco. Obviamente falta esta parte. Oh no, incluso ya la hemos creado. Ok. Lo que faltaría sería la cadena. Y crear esos pequeños hoyitos. Ok. En esta superficie. Para darle más detalle, faltaría la cadena. Incluso agregar unos pequeños soportes o tornillos en estas zonas para dar más detalle. Ok. Y vamos a ver nuestra vista de referencia del otro perfil. Ok. Donde está la cadena, obviamente falta la cadena. Incluso falta esta pieza que va encima de la cadena, que protege a la cadena. Ok. Y prácticamente faltaría esta parte, o esta especie de disipador. Ok. La podemos crear de una vez a partir de un cubo. Ok. Vamos, obviamente sería del otro lado, no tenemos una vista de referencia de eso. Así es que, con tan solo ver esta imagen de referencia, nos damos cuenta que sería del otro lado de la bomba. Ok. Nos vamos al menú Create, Polygon, Cube. Ok. Obviamente sería a la altura de la bomba, pero del otro costado. Te das cuenta que abarca casi toda esa zona. Así es que vamos a hacer un poco más grande el cubo. Ok. Incluso hacerlo más ancho, un poco más alto. Nos vamos al otro costado para estarlo ubicando de forma correcta. Aumentamos un poco. Nos vamos a ir a lo que es nuestro nodo de creación del cubo. Vamos a agregar algunas subdivisiones en la altura para crear estas hendiduras. Ok. Vamos a agregar algunas subdivisiones. Y con estas subdivisiones creadas, vamos a empezar a darle la forma general. Ok. Prácticamente sería agotar unos vértices hacia el frente. Estos hacia atrás. Parte de arriba hacia atrás. Prácticamente solo nos vamos a preocupar por cómo luce de este lado, ya que por el otro lado va a estar esta bomba. Ok. Vamos a hacer más delgado el cubo, obviamente. Que no sobresalga de este lado. Ok. Checamos nuestra referencia. Y vamos a empezar a hacer esas hendiduras. Ok. Incluso, checando la referencia, podemos de igual forma ir haciendo más delgada esta bomba de la parte de abajo. Para que concuerde con la referencia. Ahora sí nos vamos a modo face. Podemos ir seleccionando una cara sí y una no. Vamos a extruir. Y en modo local, vamos a escalar hacia adentro, ligeramente. Y nuevamente vamos a extruir en modo local hacia adentro. Ok. Para crear esa especie de hendidura. Ok. Selecciono mi objeto, presiono 3. Obviamente se ve muy muy rara esta pieza. Ok. Vamos a suavizarla un poco. Prácticamente vamos a suavizar un poco más esta pieza. Lo que podemos hacer es irnos a modo face. Seleccionar las caras internas. Podemos escalarlas. Ok. Para reducir esas caras. Incluso podemos reducir la profundidad. Presionar el número 3. Podemos insertar un loop en esta esquina. Para mantener la forma. Para mantener la forma. Igualmente arriba. Ok. Y en este costado. Presionamos el número 3. Te das cuenta que ya mejoró mucho. Lo que sería nuestra forma. Ya se va asimilando más a esto. Y ahora con la. Con el deformador lattice. Prácticamente vamos a darle esta forma. Podemos seleccionar nuestra pieza. Nos vamos al menú. Animation. Create deformers. Y vamos a utilizar nuestro deformador. Ya conocido lattice. Aumentamos las subdivisiones. Para darle. La forma. Nos vamos al lattice point. Ok. Y obviamente es una especie de semicírculo. Ok. Vamos a. Tomarnos el tiempo. De darle un poco. Más de forma. Incluso en la parte de abajo. Podemos meter un poco esta parte. Ok. En la parte de arriba. Prácticamente es plana. O tiene una especie de diagonal. Podemos mover ligeramente. Hacia abajo. Y obviamente. Ya te tomarás el tiempo. Para darle una. Mejor forma. A esta pieza. Podemos elevar esta zona. Y esta parte. Ok. Y prácticamente ya. Luce mucho mejor. Ahora simplemente. Vamos a acomodar. De acuerdo a la referencia. Prácticamente está dentro. De esta pieza. Ok. Prácticamente ya la tenemos dentro. Incluso. Podemos. Seleccionar la pieza. Borrar historial. Para eliminar el deformador lattice. Y conservar. La deformación. Que le hemos aplicado. Podemos rotar un poco. Para que concuerde mejor. Con esta superficie. Ok. Y obviamente. Se sigue viendo un poco hueco. En esta zona. Podemos agregar más cables. En esta parte. Ya sabemos hacerlo. Ok. Lo vamos a hacer. Y en nuestra siguiente elección. Nos vamos a ver. Ok. Incluso antes de avanzar. A la siguiente elección. Podríamos seleccionar un cable. Control D. Para duplicar. Y empezar a. Agregar unos cables. En esta parte. Ok. Para que. No se vea vacía. Esta zona. Simplemente. Podemos rotar un poco. Ok. Que se vean. Cables. En la zona de adentro. Hay que cuidar. Que no exista penetración. Ok. Podemos rotar. Asegurarnos. De que. Luzca bien. En todos los ángulos. Hay que rotar un poco. Más aquí. Ok. E incluso. Para que no luzca. Vacía. Esta zona. Podemos agregar. Muchos más cables. O incluso. Una pieza de geometría. Simplemente. Que cubra. La zona de acá. Ok. Vamos a hacerlo. Rápidamente. Vamos a crear un cubo. Lo movemos a la zona. Que queremos. Proteger. Ok. Obviamente. Esto. Sería muy difícil. Tratar de modelar. Cada pieza. Que está acá adentro. Por ejemplo. A través de esta hendidura. Se ve una pieza. Así es que. Podríamos fácilmente. Crear una pieza. Que proteja el interior de la moto. Ok. Que no permita ver hacia adentro. Obviamente. En tu escena. No se va a ver mucho. Simplemente. Se ve lo de afuera. Así es que. Lo podemos crear. Sin ningún. Perdón. Crear sin ningún problema. Aquí podemos ampliar un poco. Insertar algunas divisiones. Podemos activar la herramienta reflexión. Dando doble clic en nuestra herramienta mover. Para así. Solo trabajar en una mitad del modelo. Y te das cuenta. Que al mover. Automáticamente. Se mueve del otro lado. Ok. Vamos a meter un poco la geometría. De forma en esta parte. Ok. Y en la parte de arriba. Simplemente podemos subir. Esta pieza. Y hacerla un poco más ancha. Para proteger todo el interior. De la moto. Con esto. Prácticamente. Hemos protegido todo el interior. Te das cuenta. Que ya no se ve hueca. Y ahora sí. Simplemente. Podríamos agregar. Muchos más cables. En esta zona. Ok. Vamos a detener la lección. Hasta aquí. En nuestra siguiente lección. Vamos a continuar modelando. Lo que sería. Nuestra motocicleta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.